Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ortiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Muy buenas noches tengan ustedes amigas y amigos Muchísimas gracias por su sintonía De Radio Monumental y CDR Canal 2 Una vez más Arrancamos con la hora que ortiga Cerrando ya noviembre Ya huele a tamal Empieza a complicarse la situación Y además hoy tengo la enorme ventaja De que Glenn y Marco van a estar Radiantes, alegres Uno con 7 a 2 y el otro con 4 a 0 Me parece que tengo al liguista y al sapricista En muy buena vibra Nos vamos de inmediato con la buena nota Buena nota Es momento de las noticias positivas La buena nota de esta noche Es para el sistema sanitario de nuestro país Caja costarricense de seguro social El ministerio de salud En lo que corresponde Vamos a robustecer Todavía más el sistema preventivo de nuestro país Porque se ha autorizado Que a partir de diciembre Se vacune con una vacuna Una pentavacuna Que tiene efectos positivos En toferina En difteria En polio En tétanos Y en una influenza tipo B Vean ustedes que esto es para complementar Lo que se había hecho hasta octubre Que ya lo habíamos celebrado ¿Por qué nuestra buena nota Es la adquisición Distribución Y aplicación de las vacunas? Porque ese es un país Que le apuesta A las nuevas generaciones Es un país Que tiene una visión De la solidaridad Y del futuro Que nos llena de regocijo Entonces La buena nota de hoy Es para la caja de seguro social Para el ministerio de salud Para todos los equipos sanitarios Del país Que concurren En la potenciación De los sistemas de vacunación Infantil Que tanto necesita Las nuevas generaciones De nuestro país Fuego Cruzado La entrevista con la opinión Regresamos amigas y amigos Ahora con Fuego Cruzado Hoy vamos a conversar Con un hombre Diferente Aquí hablamos Con muchísima frecuencia De política Y de ejercicio Del poder Y de las relaciones Con los medios Y de los sapricistas Que hoy andan contentos Y que a veces No lo andan tanto Y los liguistas Ni se diga Bueno Hoy vamos a hablar Con Eric Guillén Miranda Eric Publicó Este libro Vamos a ver Si los compañeros De Canal 2 Logran Hacerme el close up Ahora si Si me lo hubieran Dicho Antes Tiene un nombre Curioso Podría uno pensar Que suena como A tango Que suena Como a esperanza Como a camino Recorrido Por recorrer Vamos a comenzar Nuestra conversación De hoy Primero con Eric Y después con ustedes ¿Quién es Eric Guillén? ¿Por qué este libro? Y de ahí en adelante Empezaremos a ortigar Bienvenido Muchas gracias Muchísimas gracias Y buenas noches Bueno Eric Guillén Es un Es oriundo de Alajuela Manudo Manudo contento Pues yo en realidad Soy empresario Administrador de empresas Y profesor universitario Desde hace algún tiempo Viene la espinita De escribir Entonces básicamente La propuesta del libro Fue una propuesta De escribirle A muchachos Que iban a Que están pensando En tener su negocio En ser empresarios Que están pensando En ser gerentes Muchachos que quieren Desarrollarse De diferentes carreras No solo En el área de administración De cualquier carrera Ingenieros Abogados Gente que le interese Esta parte De hacer empresa Entonces Fue una combinación De lo que he hecho Bastantes años Desde el 2002 Hoy profesor universitario Desde hace un poquillo Más de 20 años Empresario Y fue un poco Mezclar esos conocimientos Y esas anécdotas Para ver si colaboraba Un poco con los muchachos Y tratar de De no pensar aquello Que nadie experimenta Por cabeza ajena Entonces desde ese punto De vista Fue que Se planteó la idea Y se logró Una realización Interesantísima Donde básicamente El libro está lleno De anécdotas Un libro Con una propuesta Muy fresca En el sentido De que los artículos Son cortitos Ningún artículo Excede las dos páginas Está pensado Para los muchachos Que no quieren O de pronto No les gusta leer Hemos tenido Una grata experiencia Porque los muchachos Lo que me comentan Es bueno Me leí el primer capítulo Y fue cortito Y me leí el segundo Y cuando me di cuenta Iba por la mitad del libro Entonces eso ha sido Una grata experiencia Porque Fue poner a leer A gente Que está más acostumbrada A ver un video O a leer un texto De 140 caracteres Que ponerse a leer Un libro Donde puede encontrar Diversa información Entonces desde esa Desde esa línea viene El libro salió publicado Hace dos meses Realmente tenemos Tenemos poquito De estar en el mercado Sin embargo Ha habido Una respuesta rotunda De parte de De la gente Ya en dos meses Hemos vendido Más de 1400 unidades Y esto nos Nos ha llenado Muchísimo de alegría Y las Las respuestas Han sido muy variadas ¿Verdad? Desde la gente Que nos comenta Que qué dicha Que lo leyó Hasta la gente Que nos hemos topado Alguna gente Que ha llorado Con el libro Y lo que se vuelve Y con las lágrimas En la cara Lo que me dicen es Ojalá me lo hubieran Dicho antes ¿Verdad? Realmente Ha sido muy interesante Desde muchachos jóvenes Hasta mamás De muchachos Que les han tomado Libro Y que se lo han leído Después de De este impas Ha sido interesante Ver la respuesta De segmentos de mercado Que no esperábamos Realmente 905-222-00000 El acceso telefónico La ortiga ser en Twitter La hora que ortiga en Facebook En el transcurso del programa Eric nos va a decir Como dos de las personas Que comparten con nosotros Se podrían favorecer Con el acceso gratuito A dos unidades De su libro ¿Qué contiene? ¿Qué de lo que tiene Este libro Es interesante Para usted O para mí? Le voy a leer Titulares Etiqueta en la mesa Uno y dos Qué raro, ¿verdad? Yo me pongo a pensar Que cuando estaba En quinto año Del colegio Tenía un compañero Negro Que se llamaba Rolando Anglin Hall Era Más alto que yo Y el doble De Alentadito Y él nos daba Normas de cortesía Y de etiqueta Y era incomprensible Para un grupo De adolescentes Este libro Está escrito Para gente joven ¿Por qué? ¿Y para qué? Dedíquese a lo estratégico A los emprendedores De regreso a casa Vamos a dejar Que Eric Escoja Un par de Anotaciones De su libro Y que nos las comparta Vivencialmente Mientras Ustedes También nos acompañan Para que planteen Las inquietudes Que les parezcan Pertinentes De lo contrario Tienen seguridad Que yo lo voy a hacer 905-222-00-00 La ortiga cero Y la hora que ortiga Eric Sí Hay un capítulo Que lo escribe Con mucho cariño Porque me lo plantearon Los estudiantes De último año De carrera Donde me decían Profes Que salimos Al mercado laboral El otro semestre Y estamos Un poco acongojados ¿Qué nos recomendaría A usted? Entonces hay un capítulo Completo Que tiene que ver Con la primera entrevista Con la preparación Del currículum Que tiene que ver Con el inicio A esa vida laboral Con algunos elementos Inclusive políticos Dentro de la organización De cómo me comporto Quién es el que tiene El poder Cómo debería yo Un poco analizar Esa situación Entonces todo ese capítulo Se escribió con mucho cariño Pensando en la gente Que está Que ha estado En un En una vida académica Y de pronto Tiene que hacer Un viraje importante E integrarse a la vida A la vida laboral Hay otros capítulos Mucho más duros Que este Por ejemplo Hay un capítulo completo Dedicado A aquellos empresarios Familiares Que les toca lidiar Con una junta directiva Entonces Vienen varios capítulos Relacionados Con el que dirige La junta directiva Cómo debería preparar La agenda Cómo debería trabajarlo Pero también Si usted es miembro De una junta directiva De una empresa familiar Cómo debe Prepararse Y cómo debe comportarse En una junta directiva De una empresa familiar Me parece que eran Que eran Son bastantes capítulos Pero Para comentar dos Uno Un poco más dirigido A los muchachos Jóvenes Y otro más dirigido Al que está ya En el mundo En el mundo laboral ¿Verdad? ¿Sabe? Que a mí me resulta Muy curioso Porque Cuando hablamos De la posibilidad De esta entrevista Y Me llevaron el libro Que agradezco Por cierto Muy buena emisaria Sí, me dijo ¿Verdad? Con una calidez Una capacidad Para plantear las cosas Fue todo coincidente Con un hecho Muy, pero muy importante En mi vida Mi nieto mayor Empezó a trabajar hoy Caramba Con 17 años De manera que esto es Materia prima Para que empiece A caminar Y con la elaboración Y con la elaboración Del libro Con el formato Usted lo dijo Con mucha claridad Es Al menos Digerible Para la juventud Que es poco Inclinada a leer Oigamos a Jimmy Álvarez Ángel Arias Y Marvin Quezada Con sus planteamientos Don Jimmy Álvarez Adelante Gracias Don Orlando Bueno Escuchando El programa interesante Porque Yo soy Docente Y además Soy abogado Y lo que me interesa Es que Establecieron un libro Que también Lo tenemos Que lo podemos tocar Los abogados Y esto lo digo Porque A pesar de que He estado trabajando En el sector público Durante mucho tiempo Mi esposa y yo Si hemos empezado Una empresa Los dos Que nos En este primer año Pues la hemos ido Dándole A veces Con buenos resultados A veces Con altibajos Y Un libro así Sea que lo compre O sea que Me lo pueda Regalar Téngalo por seguro Que lo vamos A leer Mi esposa y yo Porque estamos en eso Estamos Emprendiendo Una nueva actividad Que queremos Desarrollar Lo mejor posible Y Siempre que nos Llegue alguna Literatura Porque siempre Lo que digo A los demás Es que Lo primero Es prepararse La empresa Que estamos Desarrollando Increíblemente Es una empresa De capacitación Y Para capacitar Tengo que Atender también A informarme Téngalo por seguro Que me lo regalen O lo tengan Que adquirir En algún lado Voy a accesar El libro Porque lo considero Subamente importante Muchísimas gracias Por su llamada Ángel Arias Desde Montes de Oro Sí, buenas Buenas Yo soy estudiante De décimo año Del Liceo Miramacho Adelante Yo preguntaba Que Ahorita yo salgo A ocasiones Ahoro Como algo Así como Orientarme un poco Sobre el mercado laboral Porque Efectivamente no quiero Que me Este O algo en la casa ¿Verdad? Yo quería preguntar Como decía Ese libro Me podría servir A mí para algo Para ayudarme A Como le digo A buscar Un oriente Una orientación Para Algún futuro Ahorita Más próximo En estos En estos días Porque lo oigo De ustedes Algo muy Interesante Más o menos Basado En el enfoque De la juventud Muchas gracias Ángel Ahorita le va a contestar Don Erick Guillén Marvin Quesada Gracias Buenas noches Que estén bien Muchas gracias Por el programa Y por permitirnos Pues poder opinar Sobre Sobre Este libro Yo siento Que lo más importante De esto De este libro Que tiene Diferentes contenidos Y al tener Diferentes contenidos Pues a todos Nos sirve De una manera U otra Por si nos puede Regalar Donde se puede Conseguir Cuál es el costo Y Y Que nos hable Un poquito más Sobre él Muchas gracias Don Marvin Tres preguntas Dirigidas Al Al libro Eso es curioso Porque aquí Disparan sobre Cualquier tema Hoy están Concentrados En el tema Que planteamos Le Devolvemos la guitarra A Erick Para que nos hable Si el libro Es útil Para un Dúo Una pareja De emprendedores Si es útil Para un joven Estudiante Si es útil En la dimensión Que plantea Don Marvin Sí Realmente Hay una propuesta Clara De ayudarle A varios grupos Un grupo Es el grupo Que tiene un negocio Y es emprendedor Y yo quiero Que no solo sea Emprendedor Sino que sea empresario A eso me refiero Que consolidé Su negocio Entonces Si efectivamente Ya sea un negocio De capacitación O de otro tipo Yo estoy seguro Que le va a ayudar A desarrollarse Porque esa fue De los elementos Que se trabajaron El otro punto A Ángel Que nos llama Desde Miramar Le puedo contar Que el libro Nutre muchísimo La primera entrevista De trabajo Cómo preparar Un currículum Cómo comportarse Los primeros días En la oficina O en el trabajo Qué cosas Ve la gente En las personas Que contrata Temas de actitud Temas de desarrollo Personal Ahí definitivamente Damos en el clavo Porque otro de los segmentos Que se pensó Es gente Que quiere integrarse Al mundo laboral Con la otra pregunta El libro Se puede conseguir En la librería Lehmann Ya está disponible En las diferentes Librerías Lehmann Y el costo del libro Son ocho mil colones Eso es lo que se pensó Justamente Para que fuera accesible A cualquier persona Que le interesara Y de ahí pensar O comentar Que la propuesta De la primer llamada Si uno no crece Difícilmente crece La organización En la que uno está Entonces desde ese punto El poder capacitarse Me parece importantísimo Y que si efectivamente El libro Podría contribuir Directamente Al negocio Que están desarrollando Observen ustedes La facilidad Con que se plantea La respuesta En esta interacción Que es Radial Telefónica En redes sociales Me parece que En Eric Se reúne Una condición Especial Que es Amar El ejercicio De la educación Eso Seguir en la librería Aleman Si eventualmente Hay alguien Que no puede llegar A una librería Aleman Puede entrar Puede entrar Al fanpage Del libro Que se llama Igual que libro Si me lo hubieran Dicho antes Y ahí Hay un link Donde se llena Un formulario Y a cualquier parte Del país Envía el libro Vía correos De Costa Rica Entonces tenemos Ese servicio También Adicional al De las librerías Que ya nos dieron La posibilidad Pues de estar En Anaqueles ¿Verdad? Dice Bolívar Elizondo Algo que me llama La atención Que bueno Por el señor Eric De crear un libro Para crear empresarios Porque eso es lo que Necesita Costa Rica Y no crear libros Para ser peones Para que sean más pobres ¿Qué le parece? Hay una discusión Que hemos tenido Muy fuerte A nivel universitario Y es que estamos Que estamos formando Si estamos formando Empleados O estamos formando Empresarios Yo soy de criterio Que tiene que haber Un mix Hay que desarrollar Empresas Y hay gente Que tiene un talento Enorme Para el desarrollo De negocios Esos son los Los bien llamados Emprendedores Pero normalmente A la par del emprendedor Que tiende a ser Desordenado Y que tiende a ser Muchas veces Alocado Ocupamos gerentes Ordenados Formales Que le limpien La cancha A este emprendedor Entonces Desde ese punto de vista El poder desarrollar Unos y otros Es importantísimo El libro Contribuye a ambos Es decir No solo A los emprendedores Ni tampoco Solo a los que quieren Ser futuros gerentes Sino que Va en ambas dimensiones Tratando De consolidar Las compañías Que eso es lo que Se anda buscando Estamos en la hora Cortiga Hoy hablamos Con el licenciado Eric Miranda Guillén Eric Perdón Eric Guillén Miranda Eric Es profesional En administración Y además De dar clases Está en el mundo De los negocios Y ha hecho Una apuesta Existencial Por un libro Para acercar Su conocimiento A otras personas Que empiezan En el mundo Del empleo Rolando Cordero Desde San José Bienvenido Adelante por favor Sí Gracias Nada más Una duda Que tengo El libro Está dirigido A un público Con que nivel De escolaridad Don Eric Mire Mucho de lo que Lo que nosotros Trabajamos en el libro Fue que el libro Tuviera un lenguaje Sencillo Claro Párrafos cortos Lectura sencilla Que lo pudiera Accesar Cualquier persona Inicialmente La propuesta De gente Que quiera dedicarse A emprender O gente Que quiera dedicarse A hacer Su carrera empresarial Pero lo ha tomado En este interning Muchísima gente Que lo ha leído Por gusto Y me ha comentado Que le ha gustado Muchísimo La propuesta Entonces me parece Que no hay un tema Restrictivo De escolaridad Puesto que la propuesta Es muy Muy clara Muy diáfana Y bastante entretenida Parte de lo que se procuró Es que hubiera Muchas anécdotas Y muchas vivencias Y esto hace Que el libro sea Pues inclusive Está divertido En algunos pasajes Voy a anotar Lo que tengo En En Twitter Que es un aguacero De cosas diversas Como siempre Y lo disfrutamos Roberto Guzmán Lamentable que el presidente Solín No asista La reunión De cambio climático COP21 En París Es cierto Varo Arecepa Propuesta en materia Seguridad Mi caerca Si me lo hubieran dicho Antes no le apostaba Tanto a Key Lunadas Ante el Barcelona Varo Literal Arde el Rancho Pac Y pensarán los votantes Apoyar y dar Alcaldías al PAC Bueno Ok Como diríamos En los mejores bares De Alajuela Una Soberana Surtida Oiremos a Jorge Arturo Fonseca Javier Sandoval Y Raúl Salas Don Jorge Arturo Fonseca Desde Nicoya Adelante Buenas noches No se han leído El libro Entonces yo Me pregunto Y le pregunto A todos A todos Cortigosos ¿Qué les parecería Si la selección nacional Fuera nombrada Por el registro Por el servicio civil Habría que pedirle Permiso a Albino Vargas Para que Jorge Fonseca Jugara con la selección O no jugara Y seríamos La peor selección Del mundo Y eso En parte Se debe A que el servicio civil No funciona Desde hace mucho tiempo Y no Se ha hecho La labor De corregirlo Y Lógicamente Todos estamos perdiendo Buenas noches Y gracias Muchísimas gracias A don Jorge Arturo Fonseca Javier Sandoval De Teredia Buenas noches Don Rolando Buenas noches A don Eric Gusto saludarlo Don Rolando Como usted sabe Desde la Federación de Organizaciones Sociales Promovemos Y movemos Muchísimo Por todo el tema Del emprendimiento Individual Del emprendimiento Social Y demás Me parece Que este libro Que está Impulsando hoy En su programa Don Eric Podría ser De muchísimo interés Para muchas De las organizaciones Sociales Que están Federadas En nuestra organización Y no podía Desaprovechar el momento Para invitar A don Eric A que Nos haga Una visita Y que podamos De pronto Articular Una Una charla Con las organizaciones Sociales Obviamente Pues con el fondo Que usted toca En su libro Don Rolando Usted tiene mi número De teléfono Si usted me hace El favorcito Y me ortiga un poquitito Y me le da el número De teléfono A don Eric Y le agradezco Muchísimo Felicidades a don Eric Y a usted don Rolando Porque es un excelente programa Gracias Javier Como no estoy Tan seguro De tener el número Hágame un favor Y le devuelve Otra llamada a Glenn Y él se lo apunta Por si acaso Nos extraviamos En esa materia Raúl Sala Desde San José Adelante Don Eric Quería comentarles Que yo soy estudiante De administración de empresas De la UCR Cursando el último semestre Y la ortiga sería Que en la cátedra De administración de empresas Falta un poco A veces la preparación Para los estudiantes Para el mercado laboral Entonces me parece Que el aporte De don Eric En ese espacio Es de bastante importancia Y me parece Que tal vez El libro Hasta podría ser Incluido En algunos de los cursos Que imparte La cátedra de administración Ya que yo Que estoy Cursando el último semestre Y apunto De grabarme Si me siento Un poco inseguro Con algunos de los temas Que él mencionó Como desarrollo Del currículo O entrevistas Que eso nos imparte En la parte universitaria Muchas gracias Por su llamada ¿Cómo me llama la atención Eric Lo que está ocurriendo? Este programa Tiene varias particularidades Uno La clientela Somos un colectivo De ortigosos Entonces Nos cuesta mucho Ubicarnos En las vías Pro Somos más anti Por definición Pero además Somos una colectividad Dispersa Atender Abordamos cualquier tema Según lo que tengamos En la partitura personal Y hoy Hace usted una propuesta Y las reacciones Encajan En la propuesta Eso Me lleva a pensar Que es un producto Necesario En el mejor Sentido De Mercadotecnia Que es su especialidad No la mía Pero cuando Cuando algo se produce Y engancha Tan fácilmente Con una población Radiofónica O televisiva Que no es Característicamente Dedicada a esto Me parece muy llamativo Oigamos sus comentarios Y de paso Díganos Cómo dos personas Se pueden beneficiar Con la adquisición Gratuita Del libro Si Hay una de las cosas Que nosotros analizamos Cuando estábamos Haciendo el libro Y es que hay Muchos libros De texto Cada curso universitario Tiene un libro De texto Y hay muchos Libros gerenciales Es decir Ya para cuando Usted es gerente Hay mucho que leer Pero que lee usted Mientras salió De la U Y es gerente Entonces Justamente Ahí es donde El libro entra Y llena un vacío Que nosotros Consideramos Que había en el mercado Con lo que planteaba El amigo Javier Que llamó Hemos venido Dando charlas En diferentes universidades Y si usted Me invita A compartir Pues vamos Con muchísimo gusto Le regalo Mi correo electrónico Mi correo electrónico Es Eguyen Arroba Eguyen Punto com Eguyen Arroba Eguyen Punto com Por si me escribe Y podemos Contactar Y por supuesto Que con todo El gusto Del mundo Iría a compartir Lo otro es Que queríamos Regalarle a los A los oyentes Y a los En las personas Que comparten Con nosotros Dos libros Y la mecánica Es muy sencilla Lo que tienen Que entrar Es al facebook Del libro Que como les decía Para hacer un currículum Un currículum Una vez que lo tenga Listo Déjelo reposar Le llama la atención Esa frase Una vez que tenga Listo el currículum Déjalo reposar Así comienza Ya después Empieza a decirle Que es lo que va a contener Es la lógica Del sentido común Mucha gente Y usted me corrige Si estoy diciendo Algo equivocado Llena el currículum En carrera Lo imprime Y con ese se va Y se va lleno Falta de ortografía Y se va lleno Con problemas de reacción Y no pusimos Lo más importante Probablemente Y después de que lo entregó Dice Que metida de escarpines Así es Y con un poco de suerte Pone las referencias De gente Que no se acuerda De quien le están hablando Correcto Que se le recomienda A alguien que va a buscar El primer empleo En esa materia Si usted tuviera En este momento Como la tiene La posibilidad De hablarle Por televisión Y por radio A una Diversidad de personas Muchas de las cuales Nunca han preparado Un currículum Que les proponen Vamos a ver A la hora de buscar trabajo Es importante Ver donde voy a aplicar Si yo voy a aplicar A una empresa Yo debería entrar A su sitio web Leer a que se dedica Y con base En el conocimiento Que tenga Yo de esa empresa Trabajar Yo recomiendo Que el currículum Debería variar Cada vez que uno Cambia de empresa Y hacerle algunos ajustes Creo que hay que destacar Los puntos altos A veces los estudiantes Me dicen Vea pero es que yo No he trabajado En ningún lado Entonces bueno Tal vez hay la recomendación Si fueron asistentes De algún profesor Si hicieron algún Trabajo destacado El proyecto de graduación Ponerlo Poner sus virtudes Inclusive las actividades Que tuvieron extracurriculares Que tuvieron extracurriculares Si estuvieron Si tuvieron un equipo De fútbol De basquetbol De balomano Si fueron atletas Porque estas actividades Extracurriculares Lo que me van a decir Es que usted es una persona Disciplinada Usted es una persona Que puede trabajar en equipo Usted es una persona formal Que probablemente Tuvo que esforzarse más Para terminar la universidad Y pertenecer a un equipo De fútbol De baile De coro Entonces esas cosas Uno las valora Entonces una vez Que usted trabajó En los elementos Más importantes suyos Es un poco Lo que se decía ahí Revise la redacción Repose el documento Eso déjelo por ahí Tres, cuatro días Luego retómelo Busque de pronto Un amigo Que se lo pueda leer Que sea claro Que sea entendible Y una vez Que usted está casado Con esto Pues úselo Pero no salga En carrera A utilizar algo Que de pronto Podría llevar Algunos Algunos errorcillos Algo que se me olvidaba El libro Para los que están Fuera Del país Que yo sé Que mucha gente Nos sintoniza Por internet Se puede conseguir En Amazon Tanto en formato Digital para Kindle Como en físico Si alguien está Fuera del país Y eso podría ser Bastante útil Le voy a poner Una fácil Y después entramos A lo que tenemos En redes Ya paramos Con la línea Telefónica ¿Cómo se recomienda? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se acredita En un currículum vitae Quien Ya tiene Más juventud Acumulada? ¿Qué cuenta El currículum? Los logros En este momento La tendencia Con los currículum Vitale Es que la gente Ponga los logros Si usted estuvo En un puesto ¿Qué logró ahí? Logró Logró más ventas Logró reducción De costos Logró ser más eficiente Logró retener clientes Es decir ¿Por qué yo lo voy A contratar a usted? ¿Qué capacidad especial Tiene usted Que yo puedo utilizar En mi negocio? Entonces Si ha venido Trabajando En cada puesto En el que usted estuvo Trata de enlistar Esos golpes Importantes Que usted dio En el puesto Justamente Los logros Que usted consiguió En ese trabajo Bueno Ahí hay una respuesta Que estoy seguro Que a nuestra Feligresía Le ha caído muy bien Porque tenemos gente Con alguna juventud Acumulada Vamos a ver Que tenemos En En Facebook Bueno Ya me recetaron Todo el tema De los estudios Para el tren Dice que Panamá Costó 2 millones de dólares Los planos listos En 9 meses En Costa Rica Se han gastado 9 millones de dólares Y la factibilidad De 7 años En proceso Orlando Palma Saludos Rolando Que bueno Este señor Tiene una buena idea Para el bienestar Del mundo laboral Gracias Luego dice Arely Serrano Lo escuché En la entrevista Josué Salas Yo escuché En la entrevista María Arias Excelente libro Aportes Así son los que necesitan El futuro de Costa Rica ¿Será que Volvamos a explicar Cómo se adquieren Los dos libros Regalados Si no voy a tener Que regalar Los dos mil Sí Le estamos pidiendo A la gente Que le dé like Al No en el No en el Facebook del programa Sino el del libro Si me lo hubieran Dicho antes Y comentar Que escucharon En la entrevista En la hora En la hora que En la hora que Hortiga Pero en el Facebook del libro Y una vez Que lo hagan En el Facebook del libro Don Eric Nos reporta Y nosotros Diremos Quién fue La María Y quién fue El Jacinto Vamos a ver En Twitter Tenemos Micael Cael Si me lo hubieran Dicho antes No he estudiado Carreras sin futuro Aprobado por entidades Públicas Este es el único País del mundo Donde el valor De los carros Sube cada año En lugar de depreciarse Roberto Guzmán Micael Cael Si me lo hubieran Dicho antes Ahorro más plata Para abrir Una empresa En la burocrática Pero hermosa Costa Rica Barro 10 días El docente Saludos a la niña Nidia Ver En Alajuela Mi querida niña En la escuela Holanda En el Carmen Tiene usted Toda la razón Ese es un saludo Que doy De corazón Nidia Ver Esposa De un amigo Ausente De Fernando Peralta Con una familia Maravillosa Así es que Es propicio Dar este saludo Roberto Guzmán Cae primer Reo liberado Bueno yo no sé Que significa liberado Si está con una medida Alternativa Micael Cael Ah ya se me cargó Micael Si me Marvin Habrá que pagar Anualidades Y otras pérdidas De la compañía Nacional de Fuerza y Luz Adivinen de cual bolsa Sale la plata Micael si me lo hubieran dicho Antes no recargo La línea prepago Antes de los días Que duplican Ah ve usted Ahí estaríamos En esa materia Bueno vamos a hacer Un ajuste En el programa Un minuto Hoy nos acompaña Junto con Eric Alan Guillén Miranda Alan es un Estimable amigo Está muy entretenido En las redes sociales También es empresario Y quisiera que nos comparta Un saludo En esta aventura Que está haciendo Eric Para mejorar La sociedad costarricense Bueno buenas noches Hoy don Rolando Yo vengo de Escudero Un poco Apoyando a Eric Que es mi hermano Y pues agradeciéndole La oportunidad Que nos da Y pues contento Entretenido Diferente La posición Y pues Lo he disfrutado Bastante Tanto en redes Como desde acá La verdad es que Le agradezco muchísimo Le agradezco muchísimo A ambos Eric Muchas gracias Coméntenos además Quien fue el responsable De que estuviéramos Aquí juntos Porque Hay otra persona Que fue la que nos Enlazó Que también tiene Su criatura mediática Así es Si Quiero darle las gracias A Ovidio Ramírez Ahora Don Rolando Me preguntaba Ovidio fue alumno mío En un programa De técnicos Y se ha Se ha tomado el proyecto Como si fuera propio Como si le estuviera pagando Realmente Y me ha Palanqueado Con muchísimos medios Le agradezco muchísimo Porque en realidad Él ha creído En la criatura También ¿Verdad? Y ya leyó el libro Y le gustó la propuesta Y es el que nos ha ayudado Pues a estar hoy acá Agradecerle muchísimo Y también agradecerle a usted Porque además de que La hemos pasado muy bien Creo que El ir difundiendo La idea del libro Pues nos llena muchísimo De orgullo Y de cariño ¿Verdad? Con el mayor gusto Y cuando estamos hablando Ovidio Es un referente De esas generaciones De luchadores Ovidio es Productor Editor Creador Papá Mamá De la segunda Un medio alternativo De comunicación Digital Originario de la escuela Pero que se ha ido expandiendo Cuando me lo planteó Le dije que encantado Sin haber leído el libro Porque Me parece que Que aquí hay Calidez Hay calor Hay contenido Hay calidad Y es evidente Que así resulta Y además Eric y Alan Son hijos De un hombre Al que quiero Y respeto muchísimo De Agustín Guillén Y sobrinos De una catizumba De Guillénes Que Con los que tengo Raíces de vínculos Históricos Rafael Ángel Guillén Miguel Guillén Víctor Manuel Guillén Es Una Una lista interminable Que a mí No me cabe Todo en la cabeza Entonces Hoy celebro Tenerlos ambos Muchas gracias Eric Por aprovechar Este medio Para comunicarse Con la ciudadanía Para quedar claros Entonces Usted Ingresa A la página En Facebook De Si me lo hubieran Dicho antes Ahí marca Que hoy yo La entrevisten Ahora que Ortiga Don Eric Nos reportará Quienes son Las personas Beneficiadas Con los dos libros Y nosotros Lo publicaremos En nuestros medios Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Rolando Y gracias A toda la audiencia Bueno amigas y amigos Cerramos esta parte Vamos a una pausa Y volvemos Con Tiro al Blanco Esto fue Fuego Cruzado Tiro al Blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al Blanco Volvemos Amigas y amigos Si me lo hubieran Dicho antes Un título de esos Y Micael Cael Hace un libro Con solo Twitter Ha estado Pero Deleitando O sea Si me lo hubieran Dicho antes No juego Contra el Barcelona Diría Nuestro compatriota Admirado Keylor Navas Bueno En Tiro al Blanco Yo les voy a plantear Algunos casos Algunos temas Uno Sicarios Costarricenses Viajan a prepararse A entrenarse A México Suena Macabro Dos En Argentina Eligen A Macri Presidente Eso no tiene nada Que ver con nosotros En primera instancia Pero significa Que en Suramérica Hay un viraje Recordemos que en Suramérica Tenemos a Maduro A Evo Morales A Dilma A Bachelet Tenemos A la presidenta Cristina Fernández Teníamos En Uruguay Y teníamos En Ecuador Y tenemos en Ecuador A Rafael Correa Presidentes De izquierda Algunos de ellos De una izquierda Muy marcada Bueno Macri Viene a romper Ese esquema ¿Qué significa? ¿Qué repercusiones Tendrá? No me atrevo A profetizarlas Pero recuerdo Cuando En Suramérica Empezaron A darse Algunos atisbos De regreso De la izquierda Particularmente Con la elección De Fernando Enrique Cardoso Que era Socialdemócrata Pero que Daba un signo Diferente en Brasil Y tuve una discusión Porque Yo me atreví a decir Que la izquierda Volvía A tomar aire En Suramérica En esos días Vino Felipe González A Costa Rica Y dijo Que eso no tenía Viabilidad Y Oscar Arias Dijo Que eso era Una ocurrencia Pasó el tiempo Y la ocurrencia Se convirtió En Unanimidad En Suramérica Con la salvedad De Colombia Ahora Me parece Que hay un repunte Del conservadurismo Que podría Tomar Impulso En Argentina Y en Colombia Para reposicionarse En Suramérica Lo cual Se uniría Con una beta Conservadora Que ha habido En Panamá En los últimos gobiernos Implicaciones Las veremos Puede hacer Que sea una golondrina Que no haga verano Pero es un tema Interesante Otro tema Hay una discusión Porque Mauricio Salón Traslaó una carta De una empresa Para que Le revisaran Sus condiciones En la adjudicación De los contratos Para Chapia Entonces le atribuyen Que ahí hay una Conexión Impropia Porque El dueño De la empresa Es casado Con una prima Del ministro De obras públicas Y resulta Que el ministro De obras públicas Dice paladinamente Mire Ni siquiera Tenía idea De que la empresa Estaba compitiendo En eso Debo decirles Que concursaron Una gran cantidad De empresas Cuando las empresas Preguntaron Si tenían que presentar Las tablas de cálculo Les dijeron que no Y después Las aplicaron Como que sí Eso desde luego Benefició A una serie De subsidiarias De las grandes Empresas De este país Y la que están objetando Es de las pequeñas Y se quedó por fuera Entonces es un tema Interesante Y el último tema Hoy se aprobó El presupuesto De la república Ocho billones De colones Y Desde luego Se armó La polémica Profunda Amplia Extensa Para concluir Con una votación Aplastantemente Mayoritaria En que Las reducciones Son las que Acordaron El gobierno Y Liberación Nacional Para la ejecución Presupuestaria El año entrante Y todas las normas Presupuestarias Que Liberación Nacional Metió Para controlar La ejecución Y la transparencia Del presupuesto Se ha dicho Que hay una negociación Para los futuros Impuestos Si es que se aprueban Y Por lo menos A nivel legislativo Fue contundente El esclarecimiento De que eso no existe Si Fue Oportunidad Más válida Para un intercambio Intenso Entre Estas dos bancadas Con una participación Mucho más mesurada O corta O breve De otras fracciones Parlamentarias Lo cierto es que Se cerró este capítulo Queda pendiente El presupuesto Extraordinario Y de ahí A las Sesiones Extraordinarias El paso es muy corto Para entrar con la agenda Que proponga El Poder Ejecutivo Entonces Vacunas Sicarios Macri Conavi Presupuesto Son cinco temas Que pongo A consideración De ustedes Alberto Castro Desde Guadalupe Buenas noches Norolando Gracias por la oportunidad Ese asunto El sicariato Está bien que le entren Al tema Pero no No es el El asunto Para resolver El gran problema Aquí Del narcotráfico Tienen que entrar A las finanzas Si quieren Tienen que cortarle El oxígeno Al narcotráfico Que son las finanzas Pero parece que nadie Quiere entrarle A ese tema Ahí hay un proyecto De parece Pero no quieren Entrarle Porque a lo mejor Y con el perdón suyo Hay mucha gente Untada en este país Que no tienen interés En que eso se lleve a cabo Porque le tocaría La bolsa A mucha gente Y quizás Mucha gente importante Porque al fin y al cabo Los tres poderes De la república Aparentemente Ya están Este Este Penestrados Por el narcotráfico El asunto Que usted mencionaba Oscar Bueno hay muchos políticos Se han equivocado Y se van a seguir equivocando Con respecto A las apreciaciones Y un día Esto leí a usted Y le pregunté Habrá corrupción En migración Y usted me dijo Seguramente que no Pero ahora Todos los medios Dicen que Que aparentemente Si hay mucha corrupción En migración Y lo van a Lo van a investigar Y con el asunto De los ocho billones Para terminar No se los merecen Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias A don Alberto Castro Por su llamada Y por su comentario Veamos De mi carrera política Algo que recuerdo Siempre Es que salvo Que haya actas Todo lo dicho Puede ser Manejado De diferente manera Es muy difícil Que yo haya dicho Que en migración No hay corrupción Es muy probable Que haya dicho Que en migración La mayoría de la gente La mayoría de la gente Es honesta Y trabaja cabalmente Pero Las debilidades éticas Son consustanciales Al ser humano En cualquier organización Pública o privada Habrá gente Con propensión A hacerlo indebido Y una mayoría Que se inclina A hacer Lo debido Lo que pasa Es que las luces Brillan Sobre el que se equivoca Brillan Sobre el que abusa Brillan Sobre el corrupto Porque es lo denunciable Rara vez Se aplaude Al que hace lo correcto Que en migración Hay corrupción No tengo ninguna duda Pero que la mayoría Del personal Es gente decente Tampoco tengo dudas Don Edgar Gutiérrez Desde San José Muy buenas Don Leonardo Adelante por favor Don Leonardo Una Una precisión Por parte de su vida Usted sabe Cuánto Vimos Marchamos Para los taxistas Este año No señor 290 mil colones Eh Perdone la pregunta De Alguien Que no sabe De ese tema Cuando usted me dice 290 mil colones Significa que Todos pagan lo mismo Indistintamente Del modelo del carro ¿Cuánto lo ha dicho? Ahora si que me dejó Usted confundido Porque si su carro ¿Cuánto es el máximo De uso que pueden darle Ustedes a una unidad? 15 años O sea Si usted tiene un carro De 15 años Este año Este año salen los modelos 2 mil ¿Cómo? Este año salen los modelos 2 mil Ok Estamos en 2015 Si usted tiene un carro 2001 Paga 290 mil colones Así es ¿Y si usted tiene un 2 mil ¿Y si usted tiene un 2 mil 2014 paga 290 mil colones? ¿A dónde se lo ha dicho? Sinceramente No entiendo nada Porque me parece Que es una injusticia En los dos extremos El nuevo Debe pagar Como nuevo Y el viejo Como viejo Salvo que haya Una disposición Que generalice Eh Tralando una especie De compensación Por el servicio público Pero no tenía idea de eso Me asombra ¿Aló? Si Disculpe A lo que yo voy Es que supuestamente El costo de la vida No subió tanto ¿Por qué el marchamos así? Si claro Claro ¿Cuánto pagaron el año pasado? De 236 ¿236? Hijo Es un salto De corriente Levadísimo Bueno Edgar Muchas gracias Por su participación Nos deja una Inquietud más Eh Yo quisiera compartirles algo Amigas y amigos Porque A ustedes les consta Que a mí no me gusta Utilizar el El Programa En función de mi condición De diputado De liberación nacional Pero a veces Hay gente que me dice Usted En el programa Picoteó algo Y no lo desarrolló Eh Yo tengo En facebook Mi página Que es Rolando González Ulloa El nombre completo En esa página Publico Todos mis discursos Ahí están Todo lo que pienso Y todo lo que he dicho Bueno Regular O malo Rolando González Ulloa En el perfil personal Eh A veces replico Cosas Pero es mucho menos Activo Y en twitter Es R González U Para que Si usted quiere Ver algo Darme una opinión Lo pueda hacer Libremente Con independencia De lo que hagamos En la hora que ortiga Bueno Bueno Amigas y amigos Vamos Terminando Déjenme ver Que tenemos En la Cosechadora De La ortiga CR Eh Ah Dice Varo Todos realizando Regalos inteligentes Esta navidad Y le preguntan A Eric ¿Cuál es su twitter? Bueno Ya lo contestamos Eh Micael Cael Si me lo hubieran Dicho antes Les digo Que esta es la página Para participar En el libro Y pone ¿Cuál es la página? Eh Si me lo hubieran Dicho antes Hubiese tenido Conciencia Que para el trabajo Más que buenos Currículos Ocupamos un buen Gobierno Dice Micael Eh Lisette Villalobos Un gran saludo Para todos los docentes En su día Y El cardenal De Nicaragua Será el cardenal De Manas Ah no si De Nicaragua Aboga por abrir Fronteras de Centroamérica A migrantes cubanos Usted sabe que para mi Este Es un Hombre que me llama La atención Muchísimo Porque Leopoldo Brenes Usted lo ve Y Y no le queda Claro Cuando usted Habla con él Se encuentra Un corazón Absolutamente Sensible Y solidario Con una gran Preocupación Por ese Forcejeo Entre Nicaragua Y Costa Rica Por eso No me extraña Nada Que sostenga Esa tesis Es algo Muy importante Bueno Terminamos Con una Observación Hortigosa Arecep Ha dicho Ya Contundentemente Que no Incorporarán En ninguna Tarifa Los beneficios De las convenciones Colectivas Bueno La compañía Nacional de Fuerza Y luz Sabiendo Que eso No se puede Hacer Intentó Meter El costo De la finca Y recreación En las tarifas Que van a aumentar Próximamente Porque es que No entienden Lo que no Se puede hacer Si ya está Definido Nos vamos Amigas y amigos Mañana Vamos A encontrarnos Nuevamente En la hora Que ortiga Nos despedimos Esteban Elizondo Rodolfo Chacón Canal 2 Glen Montero Y Marco Ramírez Monumental Rigo González María Pozo Carlos Roberts Y este servidor Nos vamos Que la pase muy bien